Bien, iniciamos con el acto de apertura de la Semana de la Educación Especial en las instalaciones del Club Instituto Tráfico, con participación de las escuelas inclusoras del medio, que son escuelas donde tenemos alumnos con discapacidad, donde se brinda el servicio de apoyo a la inclusión. Tenemos la exposición de cuadros en el Museo Gaufin, son producciones de los alumnos de la Escuela Evita, a pedido del encargado del museo, y va a ser solamente por el día de mañana, en ambos turnos. A pedido del encargado, bueno, se decidió dejarlo hasta el día jueves. El día miércoles las protagonistas van a ser las escuelas inclusoras, donde las maestras de apoyo a la inclusión, con un trabajo de pareja pedagógica con las chicas, con maestras comunes, van a realizar un taller de concientización sobre la diversidad y sobre la inclusión. Van a finalizar con tendederos, con las producciones de los alumnos. Y el día jueves, ya para cerrar la Semana de la Educación Especial, tenemos la Kermés inclusiva. Bien, ¿en qué consiste eso, directora? Van a haber stands donde se va a estar promocionando los diferentes servicios que tiene la Escuela Especial. Vamos a tener la colaboración de la profe Iris López, con un grupo de alumnos, donde van a haber juegos y demás actividades para los chicos. También se va a hacer una exposición de los trabajos que se realizan en los talleres de la Escuela Evita, taller de cocina, taller de costura, exposición y venta de productos propios. Qué bueno. La verdad que una jornada, jornadas maravillosas que se van a vivir entonces en esta Semana Especial, en esta Semana de la Educación Especial. Directora, un nuevo desafío para usted, ¿no? Usted está arrancando en su dirección hace muy poquito, ¿es así? Sí, 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 desde el primero de agosto estoy a cargo de la dirección de la escuela, cuento con un gran equipo, mis chicas son un gran equipo, con el apoyo también de la vicedirectora, y ahí vamos. La verdad que un desafío grandísimo para estos tiempos, en donde la Escuela Evita, fundamentalmente, en nuestra ciudad, ha tomado un rol fundamental, imagino que se hace extensivo hacia toda la provincia de Salta, pero bueno, nosotros lo vivimos acá, un rol fundamental en relación a todas las escuelas, ¿no? Porque es transversal, hoy por hoy, esta posibilidad que tienen los docentes de salir a todas las escuelas y participar de esta, justamente, de la inclusión en las diferentes aulas, ¿no? Sí, sí, entendemos desde el punto de vista de la educación siempre, ¿no? Sí. Entendemos que la diversidad existe. Sí. Sí, y no la podemos ignorar. Entonces, tenemos la oportunidad de salir a las escuelas inclusoras. O sea, un aula, una maestra inclusora, por ejemplo, es la docente que recibe en su aula un niño con discapacidad. Por lo tanto, la escuela toda se transforma en escuela inclusora. Claro. Nosotros brindamos el servicio de apoyo a la inclusión, que consiste en acompañamiento y capacitación a ese docente para brindarle las herramientas para poder atender esa diversidad. Entonces, tenemos maestras de apoyo a la inclusión en todas las escuelas primarias y secundarias, porque la nuestra es una modalidad que abarca, transversaliza todos los niveles del sistema educativo. Mayormente, nos estamos abocando a nivel inicial, nivel primario y secundario, que son los niveles obligatorios de la educación. Bien. Directora, le hago una pregunta, le pido su análisis, mejor dicho, de cómo se viene llevando adelante, cuáles son los resultados que se perciben o que se han estudiado en base a esto, porque es una modalidad relativamente nueva, ¿no? ¿Hace cuántos años que se aplica esto en la educación directora? Nosotros, a ver, yo hace 17 años que estoy en la docencia, he vivido prácticamente todos los cambios. Antes teníamos una dirección aparte, que era la dirección de regímenes especiales. Claro. Eso por decisión ministerial se cerró y pasamos a ser una modalidad, ¿sí? Como ya dije, atravesamos, transversalizamos todos los niveles y se está trabajando en pareja pedagógica con las escuelas comunes, porque hay una resolución del Consejo Federal de Educación, la resolución 311, del año 2016. Sí. Básicamente esa resolución nos dice que el papá, mamá, tutor o encargado del niño es el que decide dónde va a escolarizar a su hijo. Claro. Ya sea en la escuela especial o en una escuela común. El alumno que asiste a la escuela común y que tenga una discapacidad recibe el servicio de apoyo a la inclusión. Bien. ¿Esta modalidad directora está dando los resultados esperados? Sí. Sí, sí, estamos trabajando muy bien con las escuelas inclusoras. Estamos en el equipo directivo de la escuela especial, está con mucho contacto con el equipo directivo de todas las escuelas comunes, se están haciendo reuniones para acompañar y capacitar a la maestra común para que pueda llevar adelante este trabajo en pareja pedagógica con la maestra de apoyo, que es la especialista en educación especial, y en bien de los alumnos que son los beneficiarios de este sistema. Así es. Imagino que están en constante cambio también, es dinámico esta aplicación, ¿no? Así es, así es. Todo depende de las características. Nosotros trabajamos según las características de cada niño, por eso la atención es personalizada. Según las características de cada niño, y también viendo las posibilidades. Nosotros nunca miramos qué es lo que el chico no puede hacer. Siempre vemos la potencialidad del niño, y ahí, ahí hacemos hincapié. Bien. Bueno, directora, por último, quiero preguntarle si se ha visto alguna posibilidad, en este caso ya volviendo a la Escuela Especial Evita, de adicionar algunos niveles educativos más altos dentro de lo que es la educación en la institución, digo. Nosotros, o sea, en la Escuela Especial tenemos desde estimulación temprana, que son bebés desde 45 días, tenemos todo el nivel primario, y también tenemos el CI, el Servicio Educativo Integral, que es a nivel secundario. Bien. ¿Sí? Eso, digamos, de abarcar otro nivel, el nivel superior, se está viendo desde el nivel ministerial. Qué bueno. Sí, se está viendo esa posibilidad. Todo va a depender de la necesidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, directora, le agradecemos muchísimo estos minutos y a través suyo le mandamos un saludo a todas las docentes que hacen un trabajo enorme, enorme para la comunidad de San José de Metán. Le agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Gracias.